Hola, buenas a todos. Voy a jugar a League of Legends. Estoy con Juan Pedro, alias bergill1212224, o ya como sea. Y nunca. O hay un Fijotape, que demonios, en los otros te he puesto y hay un Fijotape en todo. Bueno, que vamos a jugar a... Esta vez no soy Wukong, aunque hay un Wukong, porque me lo han robado. Así que voy a ser Gragas, que me pillé además el traje este de señor Gragas. Y bueno, Juan Pedro va a ser real. Y el resto, los otros tres son gente aleatoria, porque no se ha metido en nada más. Bueno, sí se ha metido, pero uno se ha ido a hacer otra cosa, el otro lo mismo, así que... Así que estamos no más que los dos. Si alguien se apunta luego, pues a lo mejor hago otro vídeo con más gente. Y si no, que se jodan. Sí, deberíamos luego grabar con Neckar y Tini. Sí, además sin Neckar no vamos a poder ganar, y lo sabes. Es que Galio AP. Lo necesitamos. Eh, hostia, no hemos hablado nada de quién se va a qué línea, pero Timo se debería ir al medio... No, al medio va Twisted, Timo y Mono abajo y tú y yo arriba, supuestamente. Sí, sí, deberíamos ir arriba. Vamos, bueno, es que Gragas también puede ir al medio, perfectamente. Eso sí, que me acuerde cómo llevarlo, esa es otra. O sea, no me sé ni qué me tengo que comprar ahora mismo. O sea, que la llevo clara. Yo te iré leyendo para arriba, que eso es más o menos lo lógico. Twisted Face se queda esperando directamente. Sí, se queda ahí en plan... Voy a intentar colocar las... Vamos a ver qué hay por aquí... Eh, eh, eh. Ah, no, pensaba que estaba bajando Twisted Face. La grieta del invocador. Ajá, estos ya han llegado a su torre. ¿Qué haces con el micrófono, Juan Pedro? Da, que le da un golpecillo sin querer. Vale, vale. Ah, ya estoy. Es que así puedo jugar mejor. Vale, no, sí. No me fijase vi a alguien, no me fijase da golpe. Deberías disparar a los matojos. ¿No? No, vale. Voy a tirar el barril para los otros. No, no lo da nadie, ¿no? No, no lo da nadie, no están. Pues está más atrás, pero no están. A ver, a ver, a ver. Tienen ahí a Veigar y al robot ese, como se llame. Turbo activado. ¡Oh, Dios! Es Azketchum. ¿Qué cojínse esa voz? O la de Brock. El robot, Dios. Y Turbo activado. Se hago un doblador de estos. ¡Oh, no! Tenemos un Lee Sin. Qué cabrón nos ha visto. ¿Han visto esto? Odio los Lee Sin, macho. Los Lee Sin son unos cabrones y me lo quería pillar yo. Lo que pasa es que no me dan los puntos. Y también me quiero pillar a Riven, se llama, ¿no? Sí. Sí. Riven es que mola también. Sí, pero es que Lee Sin también me mola, macho. Yo me quiero pillar a Kaylin. Y cuestan de los que más. Me cagón. ¿De qué vas a pillar a Kaylin? Quería pillármela, pero no lo voy a decir muy alto porque si no me gustará y puedo la pillar. Pues seguro. Por puntos no va a ser. O sea, tenlo claro. Está solo Lee Sin arriba. No nos hemos fijado en el equipo contrario. Si había jungler o qué. Cago en la... Madre mía, ya no me queda mana. Es tristísimo. Necesito mana. Sí, te vas a hinchar tú porque yo no les voy a pegar ni un puñetero último golpe a este ritmo. Acércate. Está rica. No. Ah, por cierto, tampoco sé si estoy mostrando el ratón en la grabación y no puedo comprobarlo ahora mismo. Así que no sé si se me va a ver a mí dando vueltas así sin sentido. Sin ver hacia dónde estoy apuntando y qué es lo que tengo intención de hacer. Tu bebé. Pero vamos que... Entonces quién es coño su jungler? Déjame comprobarlo un momento. Sí, sí. ¿Quién coño? No lo sé porque no tienen puesto nadie a aplastar. Pero da igual el super paquete al ataque. Ataca super paquete. A ver así si me llevo algo de pasta de paquetes que los mate él. Super paquete navideño. Deja en paz a mi super paquete. Las tiro como el culo. Cuidado, no vaya a ser que como estamos presionando mucho venga él. Tranquilo, amigo. A lo mejor no tiene runas o algo, no sé. O yo qué sé. No, a lo mejor no es un personaje principal. ¿Está gratuito el Isshin? ¿Hoy? No. Pues entonces no lo sé. O sea, comprarlo tengo que tener. Toma bebé. He echado un trago. Cuida. Pues me dan dos de oro gratis. Ah, por Twisted Fate de verdad. ¿Ah? No me he dado cuenta. Sí que sí, Twisted Fate no es la pasta. Eso es bueno. No vas a necesitar. Oye perra, me ha llegado. Y yo él no. Sí, es que he llegado bastante la mierda esa. He intentado meterlo un poco a raya. Así que se quede mirando al barril. Ey, que intentabas. Por lo menos hubo una época que manejé yo más o menos. Bueno, cuando estuvo gratuito una semana que manejé al Isshin. Más o menos me sé cómo va. Pero bueno, así es que puede hacer muchas tramas. Lo bueno es que no vas a gratis porque como está solo el hijo de puta. Sí, claro. Hay que tener cuidado porque en cualquier momento se puede rebotar y liarnos la parda, eh. Y yo no tengo maná de sobra. Por lo menos la E solo cuesta 50. Que es para huir de puta madre. A ver. A ver, que viene. No, estaba matando cualquier cosa. Tú tienes algo que tienes comprado. La espada de Doran. Que viene, Juanpe, que viene. Vale, le di con el barril. Que no se acordaba. Lo he dejado dentro de la torre metido y no me acordaba. No, eso es malo. ¿Dónde ha sido abajo? Luego se ha vengado. Y el mono sigue bastante bien vivo. Y yo no estaba mirando la línea y casi me la pueden liar. Pero vamos, aquí la verdad es que está siendo bastante aburrido. Ten cuidado por si acaso viene. No te acerques tú tanto. Ah, no me da para tirar el barril. No pasa nada, Juan Pedro. Estamos salvados. Ha llegado el super paquete. Vamos, super paquete. Acaba con todos. Acaba con ellos. Y dame pasta. No. Puto Juanpe. Te puede mucho el ansia, eh. No, si le quería dar al Lothorn. Tampoco te contigo tanta mano. No, no, si... Es un medio humano, ¿vale? ¿Ha muerto el aliado del medio? Sí. No me he dado cuenta. Y no me he fijado en ningún momento si... O sea, si el jungler ha ido a hacer algún bullete. De hecho, todavía no sé quién coño es el puto jungler. No me está fijando en quién está. Veigar está abajo. A ver, déjame un momento esconderme. El rumble está abajo. Entonces... Ah, claro, coño. Es que es Warwick. ¿Cómo coño no me he dado cuenta que había un Warwick? Ah, es verdad. El puto lobo. El puto lobo le da igual. Se puede jungler como quiera. Bueno, pero mientras aquí no tengamos mucha movida. Mientras no venga a ayudar aquí. Pero... Vendrá a ayudar aquí. Ten cuidado. El primero que se vuelva, que pille una... Una visión de estas con un raseame. Ten cuidado tú. Sí. Sí, sí, sí. Pilla... Pilla un guardián de visión. Se pilla un guard y lo pones en los matojos estos de aquí abajo, de en medio. ¿Sabes? Porque va a entrar por ahí. O sea, yo lo tengo bastante claro. Que si viene aquí arriba, que es probable. No, si es que eso no puede entrar por ahí. Tiene que entrar por ahí. No, seguro. Además, saben que ahora estoy solo porque no estoy yendo. Es que no tengo una mierda de maná, cojones. Necesito maná. Maná. A ver. Lee Hsing ha desaparecido. Qué a ponerle esto. Cuidado, eh. Cuidado que puede estar aquí. Ah, vale. No. ¿Se ha curado? ¿Tenía teletransporte el diseño? No. No se había pensado que se había vuelto a la base o algo. Te lo has pensado, ¿eh? Vale, ya tengo el barril. El ulti. Mira, 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 mira cómo venía, mira cómo venía. Juanpe, fuera, fuera, fuera. ¿No ves a Warwick? No ves a Warwick. ¡Has visto! Tranquilito. Es un poco estúpido por mi cara. ¿Sigues ahí o sea? Creo que no lo ha pillado. ¡Salud! Tranquilo. Tranquilo ya no te veo. ¡Fumper, pumper, pumper! ¡Ey! Superfua que te distraes. No tengo mana para nada. O sea, cero. Pues eso es malo. Vamos, te dejé una. Una es que podría intentar volverme, pero es que tardo en volver aquí una barbaridad. Tengo pasta, pero... Pero bueno, hay que defender ahora. Warwick yo creo que se ha aburrido de la jungla. Es que la jungla la han empeorado bastante. Voy a intentar no gastar mucho mana. Para... Para poderle este al ulti que yo los meto debajo de la torre. No, Juanpe. Eh... Y aquí, hasta debajo de la torre no creo que sea. No, si los meto yo con el ulti. Como ellos no quieran. ¿Cuánto me pide? ¿100 de mana? Uh, vale. No voy a gastar mana. Porque me faltan... 15 todavía. 25, quiero decir. 20 ahora. Ah, que usted fui a intentar hacer un grado. Creo que seguiré bailándola. Alalala. Ahí, a ver si gano mana. A ver... Warwick se ha vuelto a su jungla, pero... Bueno, si... No, se ha ido pa' en medio. No, no. Estaba en la jungla. Si lo hemos visto entrar en el mapa. Ah, no, vale, no. Se está viniendo aquí. Creo que ha cantado mucho. Cuidado Juan que lo está ahí. Si lo hemos visto. Si es que el War está haciendo maravillas. Cuidado. Cuidado. ¿Qué hace? Ah, que está... Ah, le he puesto el escudo. Vale. Es que nunca me acuerdo. No paséis... No paséis... La cámara se me va... Espérate. Como se vuelve a poner ahí, se da lío. Pero es que no tengo que mana. Me cago en la puta. Tenía que haberme vuelto antes. Cuando tenía oportunidad. Que ahora estoy... A verlas venir. Me cago en... Se me ha ido el tío por la culata. ¿Eso qué hace? Joder, lo puedo atraer. Eh... La explosión... Los manda... A tomar por culo. Pero claro, puedes atraerlo debajo de la torre. Con eso. Oye, la Vayne tiene nivel 10. Ya la hija de puta. La Vayne del medio. Si. Y nuestro Twisted Fate. 9. Aquí no estamos haciendo nada, macho. Pero bueno. El Warwick está perdiendo un tiempo valiosísimo. Intentando hacer bullates que no están saliendo. Déjame que me vuelva. Si, si. Tú vuelves, eh. Ah... No. Pues ahora mismo... Dice que necesita un gankeo. Pero no estamos en condiciones. Bueno, espérate. Me vuelvo en 10 segundos. Ve a hacer el gankeo. Ve a hacer el gankeo. Ve abajo. Ve a medio. Sí. Porque yo puedo hacer esto. Mi superpaquete no te lo permite. Es que estoy en nivel 7. O sea, la Vayne si se pone nos mata a los dos. También. Pero con un poco de suerte no se han dado cuenta. A ver. Yo me voy a volver. Porque el superpaquete lo voy a dejar entretenido un momentillo. Y así aprovecho. Nada. Pero ese gankeo no ha valido para nada. A ver. Voy a intentar comprar rápido. Yo. Ninja Tabi. Ah... 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 Me puede la presión. Vida. Coño. Vida. Eh. Me ataque Warwick. Ayudita. Dios. Que hija de puta. Que alcances ese. ¿Te han matado? Sí. Entre Warwick y la Vayne. Eh. Dios. Y Lee Sin va también para allá. No. 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 Voy, 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 voy. No sé si voy a llegar mañana. Pero bueno. A ver. Si yo hago esto bien. Mátalo. No hemos pasado. Hay que hija de puta. Ir a por ellos, ir a por ellos, ir a por ellos. Mierda No se maneja este, tío Ya está claro Madre mía, he gastado todo el puto maná Oye, alguien tiene que ir arriba Voy yo Vale Tentaría que aguantar No podía ir Hey, Dios Oye, creo que tengo algo de la fuerza He visto un poco warpearse a Liss Me he chupado todo el puto maná para nada Ahora no Nah, warwin venía ya para aquí, para abajo La torre está jodida Puto warwin macho, como se recupera la vida al pegar, da por culo un... Vale, tengo súper paquete aquí en medio A ver... Dios, están ahora abajo ¿Entendemos hacer bullete a warquick? No, está nuevo Dios, están aquí todos jodidamente abajo Ah, ya tiene que estar haciendo el capullo, me cago en Dios Nada, voy a pusear la torre Eso es lo único que puedo hacer ahora mismo Ah, warwin para allá, eh Tener cuidado Voy a ponerlo Me cago en Dios Es que ni le he dado Por eso lo he tirado bien, cojones Pues no ¿Qué está diciendo el Teemo? El Teemo pues estará llorando Porque así es la gente en este juego Cuanto no le salen las cosas bien, se pone a llorar ¿Qué hacía Tuiste Fade ahí solo? Tuiste Fade, no tengo ni puta idea Ya le ha jugado un perre culo Madre mía Tuiste Fade y el Teemo peleándose Es que esto es lo que no mola, macho Es que no No pueden jugar y estarse a lo suyo Tienen que... Ah, la culpa es tuya, no Es tuya Vamos, mono Confío en ti Usa tu poder del mono Warwick arriba definiendo la torre Ahí, no he comprado Lo estaba pensando Compra un war, Pablo Pero no lo he comprado No llevo a la torre A ver si... Voy yo para arriba A ver si ese mono puede aguantar ahí No cabe nadie No cabe nadie ¿Qué hace? Qué cabrón Hijo de puta ¿Por qué no se muere? Acaba con él Fuera, fuera, Jumper Sí, no puedo, me ha tirado para arriba Cabe con los paquetes para que no No, vale ¿Dónde se ha metido el timo esta vez? Que está llorando one more time Uy, cuánto coño me ha pegado Necesito manado, macho Tengo que pillar regeneración de manado o algo Porque no me acordaba yo ya Cómo jugaba con el puñetero gordo este Bueno, tampoco fue tanto Necesitamos un super paquete para que salve la situación Vamos, mono Pensaba que se iba a meter para adentro en lugar de salir para jugar No, 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 no No quiero lanzarla Me cago en Dios Se me ha ido el dedo Matarlo, matarlo Ah, ¿por qué no te mueres? Ay, que no tengo maná para variar Mírame a mí, torre Mierda de puta Fuera, fuera, fuera Quieto Uy, casi Ah, porque no tengo maná nunca Me cago en Dios Pues ahora no me rindo Aquí no hay nadie Nah, era imposible Ah, Dios el timo, macho La madre, que le parió No puede quejarse un poco más Yo digo que sigamos Si lo que quiero hacer será Por cierto, debería comprar cosas Tal vez Puto cinturón del gigante A ver, esto que me daba para hacer Nada que me interese También podría hacerme la piedra Porque la piedra me da Ah, regeneración de vida Casco porro y un poco Regeneración de maná A ver si consigo atacar un poco más a menudo Que es que no tengo maná nunca Vayne está en el medio Bueno Tío, ese Lee Sin Tendría que estar ya muerto Tira, joder Tira Bueno, ya no Ya no Ya no Y yo debería irme para el medio Un poco Quiere ver a timo morir Tanto que se ha quejado A ver Ah, no lo he visto Me lo he perdido Ya está Es que estaba claro O sea, tardaba Estaba tardando ya el otro En contestarle Madre mía Tengo A3 aquí Bueno, esto ha sido demasiado descaro por mi parte Madre mía Fuera, fuera, fuera de aquí Quieto Y ese, ¿qué hace? ¿Le gusta la torre? Madre mía Está la cosa muy mala En esta torre Siento un guardia Siento que viene Tira un escupitajo Yo porque el Isina ha venido para arriba Si no, también se la había tirado Yo intento defender al mono Pero está Está imposible Me voy a poner esto más coño No sé por qué no me subió directamente la W De lo primero Cojones Porque necesito más Más maná Tengo casi el ulti otra vez Vale, se han ido para abajo A defender su torre No me he dado cuenta No me he dado cuenta Lo tenían ahí Joder A ver, hay varios Sí, vamos a poner el puto Lee Sin Hay varios abajo Tenemos que ir a saco No, 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 no No sé por dónde meterme Están los arbustos aquí conmigo Sí, ya, ya No, 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 vale Hijo de puta Cómo corre la perra Vete con el bush La torre del medio La torre del medio Qué coño Van a ir a por ella No tenemos jungler ni nada Claro, los dragones y todo eso Se los estarán llevando todos ellos Pero es que Me he tenido que coger al tanque Pues es que no teníamos ningún tanque No hace tanque No, sí, si me lo estoy haciendo totalmente tanque Si no, quito una puta mierda Da risa Oh, 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 oh Me voy a huyate Ah, ah Puta Vayne Si es que me ha hecho Mira, por lo menos el mono ha podido huir No sé si el mono es bueno para huir Cuidado, cuidado Van por el medio, eh Detrás vuestro, Pablo Ya, no sé Sí, lo he visto Lo he visto ya Pero Tenía la seta del timo Y más mi barril Pues que se joda un poco Y vaya lento Eh, no ¿Qué era eso? No mi super paquete Quería hacerlo y no he podido Ah, no, no Si está haciéndose Twisted Fate el dragón Debería hacerle un poco de protección Solo por si acaso Pues están por ahí rondando Y he vuelto a no comprar un war antes Cuando me he vuelto Siempre pienso Compro un war Y no lo compro nunca Vamos a ver ¿Aquí hay alguien? Esperemos que no Vale, no Están abajo también Defendiendo su torre otra vez Ahora que está la cosa Más o menos Defendía Voy un momento arriba Voy a defender arriba Porque nos están llegando Yo voy a poner un war en el varón Sí A partir de nivel 14 Por ahí Hay que ponerlo Tengo 12 todavía Nada más Madre mía Mierda Ahora dejo el super paquete aquí Y yo me largo O sea Que el super paquete siga limpiando Juan, me voy a ayudarte Aléjate usted Juanpe Juanpe, fuera Juanpe, corre 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 Como una loca Madre mía Cómo corre el hijo de puta Ese Te tienen ganas Juanpe Ven Ay Yo no tenía maná Me lo podré Me lo podré robar Obviamente Macho Qué tío más cabrón Cosa más tan Bueno Que me vuelvo Que tengo mis 600 de pasta Y estoy aquí sin maná Haciendo el gilipollas Por el ansia viva De aquí Uy, qué mierda Y eso de abajo Ups Está abandonado Abandonadísimo No, madre mía No, madre mía Cómo corre Voy al medio Bueno, con las setas del timo El varón se puede ver bien ¿Sabes? No me había dado cuenta Sí Pero bueno Lo que pasa es que si se comen la seta Ya saben que Que lo hemos visto Macho Por el ansia viva de De matarme El Lee Sin Y el Ota muerto Y el Veigas Pero es que esa ha sido Totalmente ansia viva Macho Ah, mierda Dios El dilema Hay que subir Macho ¿De dónde coño ha sacado la rata? Esa es un robot A ver Hay que me lo expliquen Si me vienen a avisarme Macho Que estoy pusiéndoles la torre Vamos Vale Ah, tengo la mano fría Y no sé jugar Macho Ah A la Vayne le gusta mucho Tener rango A ver Eh ¿Quién tenemos abajo? Además de a nadie Estaba Warwick Que me ha ido Bueno, por echarle un ojo Pa' que no Pa' que no nos hagan la de antes Que nos han entrado Y no Ni me había dado cuenta De que estaban Que cabrón Se ha cargado el Veigar De una hostia Ya está El super paquete ha vuelto Guay Obvio Lo que quita la Vayne No sé De Pablo ¿Por qué se mete abajo de las torres Ese cabrón? No lo sé Porque tiene un quintal y medio de vida Y vuelve No 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 Cojones Al final lo he tirado Tratigo a prender Si Si no me tira el prender No me mata Vamos A ver Que me compre la puta Warmov de una vez Que esto estaba siendo ridículo ya Warmov pa' la saca Ahora Que me debería pillar La verdad estoy un poco perdido Ya no me acuerdo que me pillaba con este Pero probablemente me debería pillar El martillo helado Warwick es que está ya en el 18 El hijo de perra Warwick está en el 18 Si Primera noticia Y el Y el rumble Que es el 16 Es que estoy muy atrás Yo tengo 14 nada más Todavía Ahí está el Warwick Reventando los dedos a los pies A los paquetes ¿Se ha desconectado uno nuestro? ¿Dónde está Twisted Fate? No Se ha desconectado uno suyo Ya por eso Porque no veía Twisted Fate A ver Juanpe quédate aquí Que yo me doy para abajo Viene el tío este Si macho Vale Aquí no hay nadie Pero lo malo es que ahora Si vamos a ganar Se ha desconectado uno de los suyos Entonces llorarán los otros No sé yo No tengo tan claro Lo que vayamos a ganar Bueno, he dicho si ganamos Bueno, creo que he dicho si ganamos Están defendiendo a mids Y eso Métete e intenta Pulsarles todo por abajo Un poquito Es lo que intento ¿Por qué? Cuidado porque ahora Estáis tres nada más ahí en medio Ellos al fin y al cabo Son cuatro De todas formas Empezamos mal De todas formas Estaba muerto Un puto ratón Empieza a cargar ratón Teemo Dejó su herpaquete abajo Y voy al medio Con un poco suerte No estarán viniendo Ni poco a por mí Vale Tófame Me voy Tienen que estar Defendo esa torre Si no Dejad comprobarlo Rápidamente Por ahí viene Veigar Se ha quedado Guarpeado Pegarle Pegarle Se ha quedado quieto Meterle Meterle Ahora se mueve Se había quedado Tan quieto Quería haberle tirado Y tendría que haberlo hecho Desde el otro lado Que no se me ha corrido Vea si lo puedo sacar De un barrilazo Al de abajo Voy a arriesgarme Que para si lo tiro ahí Ups Casi Ya se estaba justo Delante de la torre Y lo mando hacia vosotros Ya viene por ahí El tonto La Un millón de vidas ¿Cuánta vida tiene? Dos mil seiscientos Tío Yo tengo más Pero el tío aguanta Mil veces más Debo tener armadura Viene el mono a ayudar Vale Vale También me tiré el vapo Oye Al final le ha dado A Twisted Fate Y viene el lobo a ayudar Fuera de ahí mono Aquí no hay ningún Gragas Es mentira Me he tenido que ir de ahí Echando leches Maldita sea Juanpe, Juanpe Cuidado Ya, ya Brindo por tu salud No estamos haciendo Básicamente Lo que es nada O sea No avanzamos Bueno Yo aquí no sé Por qué me intento meter Arriba Está la cosa un poco peor Aunque bueno Tenemos derribas Todas las torres Voy a volverme Rápidamente Porque Ataquen por donde ataquen Para poder defender rápido Y ya de paso Pillarme Me voy a pillar El martillo Y luego ya me pillaré Más vida Lo estaban haciendo El varón Ay, pues Es una idea Pues no No lo parece Si estaba aquí Warwick Con Warwick aquí Es imposible Que se lo estén haciendo Tengo un war Voy a ponerlo No, no sé yo Sí, ves a ponerlo No, no se lo estaban haciendo De otras formas ¿Lo has puesto? No, protegeme un poquillo Voy Lo pongo aquí No, no, ponlo Ponlo que se vea el drago Que el Venga Ponlo, ponlo Que ese es nuestro macho Me ha acojonado El team De una forma Aunque Vale No, he venido a poner setas No, es que parecía Que se estaba quedando Como para Ay, mierda No lo he visto Fuera de ahí Fuera de ahí Este fate Pues la verdad No lo sé Yo te doy lo que estoy haciendo Yo un super paquete Sí, pero mira Teemo Es que mira donde se queda Macho Los bulletes no Si Teemo está campeando Está haciendo de guard Donde más guard tenemos Vale, ahí viene Vale, parece que se está pillando Bien de velocidad Sí Está bien Bien equipado Ahora mismo El mono Joder Pero quedaos ahí Hombre A ver si pudiera Pillar a Vayne Nah, pero Vayne No va a ir la primera ¿Qué dice el Teemo? Que no está Que no está haciendo nada Que sí, está ahí Pero como si no estuviera Vamos a ver Vamos a ver Coño Me ha dado un lagazo Vale, a ver Ay, cago en Vuelve Vuelve, hombre Vuelve, hombre No se puede Es que me ha traído Voy yo el primero No, no, no No, no, no Me han provocado Tío, a mí la Vayne Me ha campeado al máximo No puedo retirar el ulti Me han partido Tío, por qué Tío, por qué Uye Teemo Si tiene Vida para matarlos Ahí Míralo Es verdad El Vayne lo tiene Menos mal Y a los otros dos A Warwick Y a Vayne Los que están bien Dios Pues mira que horror Ya le quitan No ser que la hagan eso La Vayne La Vayne estaba Va La culpa es nuestra En serio Quedarte mirándote En los matojos A ver A ver qué ves Es que no me jodas Les tengo que tocar Los capullos Pues que no Ahora no voy a Si le das tú Teemo Voy a decir que no Nos rindamos Ahora les dejo Ahora les dejo ganar Ya les dejo en todo Ay Dios vuelve Es que soy muy lento Tírale ahí No 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 puedo Madre mía lo que hay arriba De paquetes Voy yo para allá Quedaos defendiendo Juanpe Juanpe Cuidado Estás en mala posición Madre mía Hay muchos paquetes Demasiados Dios He salvado la torre Por un milímetro Más Ya he dejado Un super paquete Así que Con un poco de suerte No irán para allá Arriba Pero vamos Tienen que estar En el varón Seguro Entonces ¿Tú no habías dejado War en el varón? Se ha gastado ya Se lo han hecho ya Seguro No No lo tienen No No lo tienen Me voy a arriesgar ¿Tienes war para poner? No No se lo han hecho Todavía ¿Qué demonios? War Han tenido que poner Seguro Pues si vamos Vamos Ya Bueno La verdad es que Es un poco suicida ¿Ves? Esto con Neckar No pasa ¿Por qué? Porque están todos vivos Por eso no O sea El mono no es inglés Porque habla Habla inglés igual que yo Macho Habla inglés de Murcia Ese No Desarmí Barril Macho ¿Por qué no podría ir Vayne la primera? Que la traiga No se quiere No se quiere No se quiere No lo puedo atraer Pero no O sea Lo ha traído Pero no Está hecho Para recibir Nada Aquí seguimos Esto va a ser eterno Para nada Yo matar a alguien Siquiera No El Teemo Que está diciendo Ha muerto nueve veces Pero es que el otro Ha muerto diez También O sea Es que me estoy haciendo Totalmente tanque Macho Pero es que aún así El hijo puta Ese aguanta más que yo Si no Si ya sé que Quiera por venga Otra cosa es que pueda A ver no Me quedo con el super paquete Para hacerlo super Ahora mismo Tu torreta Ha sido destruida Arriba están Si saben que vamos O sea Está Está más clave Que el agua Voy a poner El guardo otra vez Eh Si Es una idea No se lo están haciendo O sea A lo mejor Porque son solo cuatro Y no se atreven O algo Vamos al nivel Que están ya todos O sea Bueno Que están todos Al puto máximo nivel Claro Pero Con los objetos Que están Acceso Se lo pueden hacer Por Veigar Veigar está ya Yo te digo Donde Dios Dispersense Dispersense Mierda Me ha pillado Joder Quieres transportarme Y me he quedado Aquí Con el botón Me he comido Toda la puta Carcel Macho Si ya está Si ya hemos perdido Ahora ya Si que hemos perdido Ya bueno Pillarme Atma a lo mejor Me debería pillar Y ya ¿Le has dado tú a que no? Yo no le doy a que no Pero le voy a dar Solo para joder Tu inhibidor O sea De hecho ¿Tú también has votado Que no? ¿Tú también has votado que no? ¿Tú también has votado que no? Qué cabrón Me han votado tres que no Sí O sea El otro a lo mejor hace también ¿Sabes quién? El twist de fey Para joderle también Por capullo El twist of time Si es que ya han ganado Ya van a destruir Déjale destruir el núcleo Si para lo que queda Tu causti Hay lo que me quita Vamos a ver A ver la que dice No dice nada Parece que se calla como las putas El 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 team O sea Voy a dejar jugar con gente así de asco ¿A mí qué quieres que te diga? Así Le matan así La culpa es vuestra Así Son todos noobs Menos yo Y vaya Me damos mal